Antes de ir a la pausa, hombres rompen estereotipos tejiendo. Me encanta, String Thing Studio allá en Brooklyn abrió sus puertas para varones que disfrutan de esta actividad que durante siglos estuvo catalogada como una actividad exclusivamente de mujeres. El fundador del grupo de tejido anima tanto a hombres como a mujeres a terminar con todas las etiquetas de género. Y además los hombres que aprenden a tejer, te lo dicen todos, es sumamente relajante, es como ir a meditar. Así que, señores, anímense, porque la verdad, si tienen el estrés muy alto, los japoneses lo hacen muchísimo, tejer les va a bajar la neura.